¡Hola Cracks del Fútbol! Bienvenidos a su canal Viralcito. Les invito a suscribirse a este canal y activar la campanita de notificación. A pesar de la terrible derrota ante Borussia Dortmund en cuartos de final de la UEFA Champions League, el Atlético de Madrid tuvo motivos para festejar la clasificación al Super Mundial de clubes de la FIFA que se jugará en 2025 en Estados Unidos. En cambio, Barcelona se despidió y sería uno de los principales ausentes en el torneo de 32 equipos. Mientras que la escuadra dirigida por Diego Simone asegura su pasaje por intermedio del ranking UEFA y será uno de los 12 representantes de Europa en el campeonato. Como en la UEFA hay máximo dos clasificados por país, Barcelona se despidió de la posibilidad de jugar el Mundial. Es por eso que la prensa española explotó al enterarse de la clasificación del Monterrey y el Pachuca. Escuchemos qué es lo que tiene que decir. ¡Tío! El Barcelona ha caído de manera definitiva de la lucha por una plaza para el Mundial de Clubes de 2025 en estos cuartos de final de la Champions. El Atlético de Madrid, pese a su derrota en cuartos de final ante el Borussia Dortmund, se queda finalmente por encima de los culés en la clasificación de la UEFA para ser el segundo equipo español junto al Real Madrid en clasificarse para el torneo tonto. Y lo más curioso es que hay equipos mexicanos ya clasificados. De no creerlo, no sé. ¡Hostia, tío! Los clasificados del Mundial de Clubes. Yo entiendo que en Chelsea, el Real Madrid, también el Manchester City o el Bayern Múnich, pero equipos de Centroamérica. Es una vergüenza. ¿Qué hace ahí el Seattle Sounders o el Pachupo, creo, si más o menos se llama? Hay otro más de CONCACAF. Su nombre es Montes o Monterrey. Creo que estos equipos están de más. Esos cupos deberían ser para los gigantes de Europa. Como ya escuchamos, periodista español menosprecia y critica al Monterrey y al Pachuca. Y dice que esos cupos deberían ser para la UEFA y llama Monterrico al Monterrey y al Pachuca el Pachuco. Esto me parece una tremenda falta de respeto, chicos. ¿Ustedes qué opinan de este Mundial de Clubes? Dejen sus comentarios y suscríbanse a Virancito para más fútbol mexicano. Hasta la próxima edición.